Para ir a marcar, es un gol para la galería, que bien que la agarró, a veces El árbitro que le saca la tarjeta amarilla, saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario, no hay duda de la falta A disfrutar más minutos de juego ¡Gracias! Cerradísimo, un gol maravilloso para empatarlo Se viene el silbando, así lo dice el árbitro, se termina el primer tiempo extra ¡Gracias! Dos cambios son mejor que uno, bueno, es lo que está pensando el técnico ¡Hay tensión en la grada! ¡Tensión en el campo! ¡Penalí! 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 Si no logra anotar, se termina todo y pierde en el partido El pateador que la manda justo por el medio Si le pega en el pecho, la agencia es que hay que tener para pegarle de esa manera Prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete, se terminó todo ¡Penalí! 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 ¡El portero se queda con ella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!